Hola, hola familia de Lucha Libre Online, mi nombre es Carolina Herrera y nuevamente estoy por acá acompañada de tres grandes, increíbles, profesionales y amigos, como lo es Michael Morales Torres, que todos ustedes lo conocen de esta página, también Miguel Pérez de Planeta Wrestling desde España y mi compañero Fabricio Solano desde WW Universo Latino y Acción Wrestling. ¡Aplauso de iglesia, aplauso de iglesia, aplauso de iglesia! No, no, no se pueden burlar de esa manera. No. Gente, es que aquí hay personas que son sordomudas y esa es la razón. ¡Páganle, maldita conexión, Fabricio Solano! Lo peor es que él piensa que tiene una buena conexión, incluso se ríe de la conexión de otros colaboradores, él puede hacerlo, ¿sabes? Porque él es fan de Randy Orton y a esa gente se le permite todo, pero lo vemos más cortado que Carolina cuando le hacemos las bromas. Mira, Fabricio... Qué malo que eres, Miguel, pero hoy tienes conmigo, si soy yo tu aliada, Miguel. Es verdad, es verdad. Es que hace mucho frío y estoy todo tapado con la manta y estoy de mal humor. Miguel sí se pone una bufanda, parecería un cuerpo sin cabeza por ahí corriendo porque es muy pequeño, la bufanda le quedaría enorme. Así que, gente, no, no estamos aquí en un live action de Blancanieva y los Siete Enanitos. Es Miguel Pérez de Planeta Wrestling quien está con nosotros directamente desde la comarca más cercana, el padre de los Hobbits, Miguel Pérez de la marca número uno de Planeta Wrestling en España. Esta versión podrida, mala y gordita de Goldberg, ¿por qué la versión mala de Goldberg se mete conmigo? Yo soy Gargamel, yo soy Gargamel, Gargamel, mira esta cabellera hermosa. Yo tengo una pregunta, Carolina, ¿por qué no haces la presentación de una vez? ¿Qué pasa? Pero yo ya la hice. Yo la escuché. ¿Qué pasa, Fabricio? Eso no puede ser. Ay, no, no, no. Mira, a tiempo, a tiempo. Yo era algo estereo. Algo estereo lo que ella está diciendo. Bueno, la gente quiere saber qué es de lo que vamos a hablar. No, de verdad. De qué vamos a hablar. Michael, ¿de qué vamos a hablar? Miguel está azul, está vestido como un pitoso. Lo pongo muy fácil. La, 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 la. Wrestlemania. Qué malos que son, de verdad, qué malos. Wrestlemania, 27. Luego de todas las bromas y hechas aquí, gracias por estar en sintonía con nosotros y soportar nuestra basura en cada uno de los programas. Michael Morales Torres, Miguel Pérez, o la mitad de Miguel Pérez. No sé, cada vez lo vemos pequeño. Cada vez después de aguantar a esta gente. Fabricio Solano, el hombre más blanco en Costa Rica. Y Carolina Herrera, que hoy va a pagar todas las que ha hecho. Y venimos a hablarles de Wrestlemania 27 directamente desde Georgia. Con una humilde suma, una humilde, 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 humilde suma de 71.000 personas en el estadio. Y un pay-per-view rate de 1.059.000 pay-per-view vendidos. Gente, nuevamente, multipliquen eso por aproximadamente 60 dólares y verán la cantidad de centavitos que se ganó fans. En este evento. En este evento. Y vamos a hablarles de lo que ocurrió aquella noche. Lo primero, no, gente, no. Seamus contra Daniel Bryan, que duró dos o tres segundos. Seamus versus Daniel Bryan, que duró cuatro minutos. En donde Seamus se lleva la victoria. Bueno, no, técnicamente se acabó un no contest. Y retiene el campeonato de Estados Unidos. Next. The Great Khali gana el Battle Royale. Next. Y vamos a la lucha importante. Lo que sería posiblemente la última lucha de Edge televisada en aquel momento dado. The Raid... No, no. The Raid in R. Superstar. Edge. Enfrentándose a... ¡Alberto! The... Río. El explotas al micro. Sí. Lo peor es que él jura que se... Él jura que se está escuchando todo, pero no se escuchó nada. Pero bueno, todo bien. La verdad es que fue Alberto del Río versus Edge. Luchón. Y última lucha televisada de Edge. Estoy teniendo problemas de audio, gente. Díganme la verdad. No, no. Es que cuando gritas, ¡Pah! Se te va. El programa te mutea solo. Es inteligente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Edge contra Alberto del Río en lo que fue la última lucha televisada de Edge. Posteriormente, Edge se retira en el próximo programa televisado. Tuvo algo que hizo en un dark match, pero eso no cuenta sobre esto técnicamente. Fue lo que pensamos que era la última lucha, porque en el 2020 nos dio una agradable sorpresa. Sorpresa. ¿Qué recuerdan de este combatazo en donde Alberto del Río desbarató a 39 hombres para poder llegar aquí y perdió encima de eso contra Edge? Comenzamos con gruñón, el de los pitufos. Continuamos con Casper y continuamos con Sebas Herrera. Digo, Carolina. Tiene un pelo de bueno, ¿eh? Como diría Hugo, wow. Edge derrotando a Alberto del Río. Y nombra a Hugo, a nuestro amigo Hugo Sabinovich, porque este fue el último WrestleMania narrado por Hugo. Fue la última vez que escuchamos ese ¡A Tángana! En la vitrina de los inmortales. Nunca vuelvas a hacer eso. Se escuchó tan basura, pero tan basura, que siento que deberías ponerle empeño, pasión. Ponle corazón. Dale, dale, Michael. Ponle el corazón. ¡Dale, que no soy yo! Dale vos, Michael. ¡Por poquito! ¿No me sale? No, 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 quedó quedó. Decílo vos, Michael. Estoy escuchando pulgarcito, siento que estoy escuchando pulgarcito hablando, Michael. ¡Ángelo! Piensa que se está oyendo. Pobre Michael. Bueno. Después, cuando Hugo lo vea, que nos diga quién lo hace mejor. Carolina, ¿no te animas? Un A Tángana. No, Fabri, dale. Dale, Carolina. ¡Ahhh, ¡Tángana! ¿Y Fabri? No, Fabri, no importa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bendiciones! Tu pana, tu cuate. El hijo de Doña Mélida, Hugo Sabino. ¡Wow! Gente, bendiciones. Yo, la verdad que estoy sorprendido con Banks, que este WrestleMania... ¡Wow! Yo creo que hay que sustituir a Fabricio por la sushi, que lo haría mucho mejor. Y nada, queríamos hacer este pequeño tributo a Hugo. Y es más sádica, es más sádica a Sushi. Sushi le gusta la sangre. Sí. Queríamos hacerle este homenaje a Hugo, porque este fue el último WrestleMania de Huguito en la mesa de comentarios antes de salir de WWE. ¡Ahhh, Tángana! ¿Qué fue eso? Se apareció Huguito. Mejor vamos al combate, porque si le invocamos parece que aparece. Saludos para Hugo, ahora sí, en serio. Edge contra Cristian... Perdón, Edge contra Alberto del Río. Perdón, Edge con Cristian, dos personas que en ese momento me quemaron el corazón por dentro, porque después de la lucha le destrozaron el combate. Me estás poniendo nervioso, maldito Fabricio. Le destrozaron el coche a Alberto y eso no se hace. Lo derrotaron en la vitrina de los inmortales. Le rompieron el coche y hasta le pegaron al pobre Brudus Clay, que no tiene culpa de nada. Así que este fue el último combate televisado de Edge. No hay palabras con ustedes, chicos. En verdad, en ese momento yo no lo viví con pasión, porque no esperaba que fuera el último combate televisado de Edge. No me van a desconcentrar, pendejos. El tío Cosa, el tío Cosa. ¡Papitufo! ¡Purlo para Fabricio Solano! Pero, 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 ¿por qué a Papitufo le agrada que tú hables y siga hablando Papitufo? Dale, pa, dale. Hola, gente feliz. Hola, es que gente, para los que ustedes no saben, aquí tenemos al doblaje de voz de Droopy, el perrito que ustedes ven en Cartoon Network. Ustedes lo recuerdan de, hola, gente feliz. Estamos hablando con Miguel. Estamos hablando del futuro Muppet de Live Option, Minion. ¿Qué más le puedes agregar, Michael? Pero vamos a lo que es este, la lucha de Alberto Río ante Edge. Gente, yo creo que ya sabíamos lo que, lo que ya se venía, al menos en los interiores de WWE. El último WrestleMania de Edge, entrando y saliendo como campeón mundial de peso completo, posteriormente ya pasaría a la historia de lo que, no sé cuántas semanas fue. Yo creo que fue en esa misma semana, después de WrestleMania, que Edge le dice a toda la fanaticada que tiene que retirarse. Y yo creo que eso fue más que un regalo. Un regalo porque efectivamente Alberto del Río se venía posicionando como uno de los grandes rudos, o como quieras llamarlo, los grandes hills que estaban en aquel momento. Primer Royal Rumble de 40 hombres, lo gana. Se gana su derecho para ir al Main Event. Pero yo creo que más allá de la situación que estaba pasando Edge con el estado de su salud, creo que era el momento de que ya te retiras como los grandes, estando en la cima, entras como campeón en WrestleMania 27, sales como campeón y te retiras. Esto, pues, para mí en lo personal, aparte que el contexto de la lucha fue increíble, fue muy buena. Pero, a sabiendas de todo eso, creo que me encantó que Edge haya tenido su momento en WrestleMania entrando y saliendo como campeón. Así es, y justamente, pues, en el hecho de que esa lucha haya tenido tal vez como de acompañante o compañero a Christian, siento que también significó bastante para él. Yo siento que tal vez no fue como que le aportara mucho a la lucha, pero para él, que su compañero estuviera con él, siento que significaba mucho. Igual, pues, nosotros no sabíamos lo que se venía a venir, ¿verdad? Pero ellos, por supuesto que sí lo sabían, ya tenían, ya siento que tal vez no pusieron a Edge, tal vez como en un Main Event o en una lucha así, tal vez un poco más fuerte, justamente por lo que se veía venir entre ellos. Pero, la verdad, siento que me gustó que la última lucha de Edge antes de su retiro haya sido con Christian de compañero y, pues, defendiendo lo que era suyo en ese momento. Posteriormente, veríamos a Cody Rhodes enfrentándose a Rey Misterio en un singles match. Cody ganaría. Luego veríamos a Big Show Kane y Kofi Kingston, junto con Santino Marella, derrotar a The Core en aquel momento dado, compuesto por Exiquiel Jackson, Heath Slater, Justin Gabriel y Wade Barrett. Y la lucha interesante, que estaba en la cartela tal vez como un singles match, pero me resultó sumamente atractivo verlo por los dos nombres que eran. Y es el hombre que pone a vibrar a Fabricio Solano y a cualquier ser humano, no lo culpo. Randy Orton, el asesino de leyenda, junto a The Best in the World, CM Punk. Se enfrentaban estos dos caballeros en un singles match. ¿Cómo se sentirían ustedes si tuvieran la oportunidad de que Punk regresara? Y sí, otra vez la viuda llorando, gente. CM Punk es un tema de debate para toda la vida. Pero imagínense ustedes ver esta lucha en el 2021. 14 veces campeón mundial, peso completo en Randy Orton. CM Punk con el reinado más largo de su era. 434 días específicamente. Imagínense ustedes tener la oportunidad de ver estos dos caballeros 11 años después aproximadamente. Y rompiendo un cuadrilátero juntos sería espectacular. Pero bueno, a lo que nos incumbe, Michael Cole y Jerry The King Lawler en la primera lucha de ambos en WrestleMania. Sí, Jerry Lawler, integrante del Salón de la Fama, junto a Michael Cole. Michael Cole con aquel singlet color naranja que destruía mi vida entera. Y daba algo de asco. Pero bueno, Michael Cole con Jack Swagger, Jerry The King Lawler solo. Cole gana por descalificación obteniendo su primera victoria. Pero había un elemento muy importante en esa lucha. Y era el árbitro especial que era Stone Cold, Steve Austin, Miguel, Fabricio y Carolina en ese mismo orden. Coño, era necesario tener esta lucha en donde teníamos otros eventos que todavía nos falta por discutir. O sea, era necesario que Michael Cole contra Jerry The King Lawler llegara a un singles match en WrestleMania que duró 13 minutos, casi 14. No, la verdad no para mí. ¿Quieres que te opine de esto? Es que me hierve la sangre. Fue el tercer combate más largo de WrestleMania, si no estoy viendo mal los números. Y fue como un minuto menos el combate del main event. Solo hubo una lucha que duró visiblemente más, que después hablaremos de ella. Fue ese cuarto combate. Y te lo voy a resumir en una frase. Si yo estoy en ese momento involucrado en esa lucha, lo que le pido a Steve Austin es que me haga un stunner y me deje seco para no ver cómo se desarrolla. Fabricio ya dijo que no. Carolina. Es que es justamente lo que yo hablaba sobre esas luchas que uno ve y mientras las está viendo uno dice, ¿Por qué las luchas que deberían de durar más tal vez no duran más y este tipo de luchas no duran dos minutos? Entonces, siento que también es de ese tipo de luchas donde uno más bien agradecería que fuera algo rápido, algo pasajero, algo tal vez entre comillas de relleno. Y que no opacara a las otras luchas que tal vez sí, tal vez merecían ese gran tiempo para que estuviéramos viendo. La verdad, no, no siento que haya sido necesario. Y nada, Michael, continúa. Aquí es que viene lo bueno y yo sé que tanto Miguel como Fabricio como Carolina van a soltar su nivel de fanatismo de hate. Miguel siempre tiene la cara aborrecido como si hubiese devorado un árbol de limones entero, ser humano más agriado. Y ya que está el nivel de hate máximo, próxima lucha. La pregunta clave aquí es, ¿era Triple H la persona correcta para haber acabado la racha en aquel momento? Triple H no la acabó. Sabemos que Undertaker ganó porque el que ganó la racha fue el campeón del pueblo Brock Lesnar. Pero mucha gente y muchos de los expertos en aquel momento dado opinaban y las apuestas estaban a favor de que Triple H ganaba. Y por un momento yo pensé que así iba a ser. Yo dije, el poder de Triple H backstage es suficiente como para haber sido él la persona que se adjudicara a la racha. Y Undertaker no hubiese estado con ningún problema, al contrario. Quien le hubiese acabado hubiese sido un señor luchador. Pero quiero que me argumenten un poquito sobre esto partiendo de la premisa de que fue su primera lucha juntos en WrestleMania. Era la persona indicada en aquel momento dado para acabar la racha. Carolina, Fabricio y al final la pequeña bomba de tiempo. Vean, yo creo que todos los que han estado viendo estos, estos lives ya van a saber mi respuesta. Porque casi que en todos los lives que mencionamos a Taker. Dice que Roman Reigns debe ganarla. No, no. Que cada vez que hablamos sobre la racha de Taker siempre voy a decir lo mismo. Para mí, quien debió terminar esa racha fue Shawn Michaels. Y por encima de Lesnar pudieron haber sido Triple H, Batista, el mismo Kane, etc. Pero nunca Brock Lesnar. En realidad, para mí, no, es que, ¿quién está hablando de Roman Reigns, Fabricio? ¿Quién está hablando de Roman Reigns? Solo trato de ratificarlo. Bueno, en fin, nadie está hablando de Roman Reigns. Y no, no me hubiese gustado que ganara tampoco Roman Reigns. Pero no me hubiese gustado tampoco que ganara la racha, pues, Triple H. Esa racha era de Shawn Michaels. Michael, es sumamente, creo que te haces un flashback a lo que fue ese 2011, cuando Triple H estaba tomando su gimmick o su persona como CEO. Y no había aparecido un tiempo después hasta que salió a responder el reto del Undertaker. Yo lo recuerdo muy bien ese 2011. Vienes de un WrestleMania 26, donde prácticamente le dices adiós al mejor amigo de Triple H, y empieza esta rivalidad. Mira, sacaste a mi mejor amigo, te toca enfrentarte a mí. Bueno, la manera en cómo se construye esto. Si tú me preguntaste, ¿era esa la indicada para acabar la racha? No. Para mí Triple H no. Sí, seguía apostando por un Kane, tal vez, un regreso. Seguía apostando por alguien más, pero no Triple H. Y más cuando se empieza a construir. Y yo en un momento sí me imaginé algo. Yo dije, maje, enfrentaron dos veces Shawn Michaels y Undertaker. ¿Por qué no dos veces Triple H? Y efectivamente pasaría. Pasaría tiempo después. Pero me encanta esto, porque así después se construiría una segunda revancha, que posiblemente hablaremos después. Pero fácilmente te digo que no, Triple H en ese WrestleMania no era para acabar la racha de Undertaker. Coincidimos. Miguel, suelta tu nivel de odio. Quiero escuchar veneno. Dijiste algo muy importante, Michael. Y es que Triple H tenía ya suficiente poder en backstage para acabar con la racha de The Undertaker. Pero no lo usó porque es un tipo inteligente. ¿Qué le aportaba a Triple H acabar con la racha de The Undertaker? ¿Qué hay después de eso? ¿Qué hay para tu carrera después de romper la racha del luchador más grande de todos los tiempos? Es una putada muy grande acabar con la racha de The Undertaker si no eres un tío como Brock Lesnar. Por eso ni Batista debió hacerlo, ni Triple H debió hacerlo, ni como dice Fabricio, Roman Reigns debió hacerlo. Si acabas con la racha de Undertaker, ¿qué te queda en tu carrera? Ya retírate, ya te has pasado WWE, ya no tienes más que hacer. El resultado del combate para mí fue correcto. Y aunque Michael diga que soy el hater de lucha libre online, no. Para mí fue un combate muy, muy bueno. Un combate sin ningún tipo de descalificación. Y una lucha de las que de verdad te tienen metido en el combate la casi media hora que duró. La verdad es que viendo este combate años después de este WrestleMania, te das cuenta de lo grandes que son estas leyendas. Dos grandes luchadores, porque muchas veces dicen, no, es que los personajes de Undertaker y de Triple H eran muy buenos, pero no luchaban bien, luchaban mediocre. Si alguien nos dice eso, ponedle este combate entre ellos y veis que además de dos grandes personajes, son dos grandes luchadores. Luchadores de los buenos, de los de antes, de los físicos. No les hacía falta volar porque sabían venderte en cada momento lo que estaban haciendo en el ring. Así que para mí un combate súper correcto y un combate de gran calidad. Justamente eso, perdón Michael, en realidad siento que es eso también, el hecho de que, como lo decía Miguel, nos envolvía en la lucha, no nos dejaba, pues, hacer que nos perdiéramos absolutamente nada. Porque aunque supiéramos que era una lucha que iba para mucho, mucha gente dice, ay, pero es que ya sabemos que va a durar un montón, entonces, qué pereza. Nada, o sea, son luchones de los que en serio te sientan en la silla y hacen que no te levantes y que prestes atención porque verdaderamente valen la pena verlas. Y vamos al que debió haber sido el evento estelar de la noche, la opinión de Carolina Herrera. Ay, no, pero. Carolina lo dijo fuera de récord, dijo, no Michael, yo creo que este evento, Ma, pura vida, debería ser el evento estelar de la noche. Y si dice Ma y dice pura vida, ¿Miguel lo dijo o no? No le crean. Miguel, me estás re traicionando, Miguel, re, o sea. No, 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 a ver. Voy a apuntar esa. No meterse más con Carolina, yo la voy a defender, ya lo sabéis. Ay, qué bien, te va a defender una maraca. Pero. No, Miguel. El gesto de Fabricio, pensad, dadle para atrás al directo y ve a ese gesto que hizo como lo tiene entrenado, ¿eh? Menuda perfección. Ok, gente, fuera de toda broma, lo que Carolina opinaba que debía ser el evento estelar de la noche. John Morrison uniéndose a Trish Stratos y Nicole Polizzi, mejor conocida como Snooki, de Jersey Shore, enfrentándose a Dolce Ziggler y Leigh Cole. No, Snooki. Snooki luchó en WrestleMania en un co-main event. No hay palabras. Snooki. ¿Cuál es el problema? Apóyala. Es chilena, ¿no? Continuemos, Michael. Es chilena adoptada por italianos, pero Miguel solamente la respalda porque es la única persona que él conoce que es más pequeña que él. Pero, hablando de eso mismo, coño, ¿era necesario? Está bien, ¿vas a poner a Snooki, una celebridad, en la cartelera, porque estaba pegada, estaba caliente en aquel momento dado? Está excelente. Es que eso era muy normal en esos momentos. Pero, ¿era necesario que fuera el co-main event por encima de Triple H con Undertaker? Sí. No. No. ¿Cómo? ¿Pero cómo que no? Tú ofreces un combate que está aquí arriba y tienes que bajar un poco el nivel para vender el co-main event. Pero lo tiraste al suelo y te orinaste encima de los cadáveres. Pero es que después viene John Cena. ¿Qué esperas? ¿Una lucha de cinco estrellas de main event? Estamos poniendo... Estás en WrestleMania. Tiene que ser cinco estrellas. Miguel, estamos hablando de que pusieron a Snooki por encima de Taker. Estamos hablando de que Michael Kuhl, derrotando a Jerry Lawler, estuvo por encima de Randy Orton, de CM Punk, de Rey Mysterio, de Cody Rhodes, de... Miguel, 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 Miguel. Miguel, 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 Miguel. No hay punto de debate en este momento, digamos. Snooki tuvo una lucha encima de Triple H, Undertaker, Randy Orton, CM Punk, Sheamus, Daniel Bryan y todo el resto de las superestrellas que están allí. Snooki tuvo una lucha... Hay palabras. Te lo pongo así en un claro ejemplo. Dentro del evento tienes que tener combates buenos, bajar un poco el nivel... Pero no en la penúltima lucha, Miguel. ¿Cómo tú vas a orinarte antes del main event en una lucha horrible de tres minutos? Eso es lo que trato de entender. Es como, mira, ahorita tú estás aquí, pero queremos a Rolso y te estamos poniendo por encima del Rolso. Es exactamente el mismo ejemplo. No hay problema. No hay problema, Fabri. El tema es que tienes que bajar el nivel... Tienes que bajar el nivel del pre-main event. Yo me quedo con Miguel. Miguel me cae bien. Aunque a veces diga tonterías, me cae bien Miguel. Todos queremos a Miguel, todos queremos a Miguel aquí en el Lucha Libre Online. ¿Quién no quiere su propio Forbi? La lástima es que estamos lejos. Todos lo abrazaríamos. Pero Miguel, todos te queremos. ¿Qué vicios tienes, Fabri? Gente, vamos al evento estelar de la noche. Suena tan raro lo que yo voy a decir. The Miz, entrando como el campeón de la WWE, se enfrentaba a Gion Cena en una lucha que The Rock intervendría para lo que veríamos posteriormente el otro año, que van a verlo muy pronto esta misma semana. Pero The Miz en la lucha estelar de WrestleMania, el tipo que salió de un reality show que nadie quería, que todos detestaban backstage, que comió pollo frito encima de la maleta de Chris Benoit y lo botaron del camerino y se tuvo que cambiar en un baño seis meses aproximadamente antes de que lo volvieran a ingresar al camerino. El tipo más detestado en aquel momento dado por ser un outsider de toda la industria, este es el estelar del evento más importante del año contra la cara de la empresa y lo derrota. Lo derrota, gente. ¿Qué sintieron ustedes además de odio en su corazón y rabia y sus venas llenas de sangre extremadamente hirviendo cuando vieron a The Miz ganar esta lucha? ¿Y qué tipo de emoción sintieron ustedes al ver lo que ocurrió entre The Rock y John Cena? Ferbie, Carolina, Fabricio. ¿Emoción al ver a The Rock? No me gustó ninguna. No me gustó ninguna. ¿Qué quieres que te diga? Emoción fue ver a The Rock. Un pollo hater. Es derrotar a John Cena. Ver a ese tío que siempre había puteado y cabreado todo el mundo. A ese Michael Morales Torres guapo y rubio con pelo. Ganar a John Cena, el todopoderoso John Cena, para mí fue brutal. Y más en una época donde John Cena era imparable. Derrotar a John Cena en el evento estelar de WrestleMania es lo más grande que ha conseguido The Miz en toda su carrera. Y como fan de The Miz, yo lo sentí muy bien. Muy contento. Yo digo que lo mejor que le ha pasado en su carrera es Maris. Pero bueno, ¿Carolina? No, en realidad siento que básicamente esa lucha fue para catapultar a The Miz. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza mucha gente ya a verlo como algo ya amenazante. El tipo que venció a John Cena, la cara de la empresa. Y es donde se empieza a venir arriba a su carrera. Por supuesto, ya sabemos que tenía un gran personaje y una gran personalidad dentro del ring. Pero ahí es donde empieza a ir hacia arriba a su carrera. Y pues a hacer ese tipo, como dice Miguel, odiado por muchos y amado por otros muchos también. Pero no, siento que esa lucha más que todo fue para eso, para catapultarlo en realidad. ¿Cualquier parecido con Goldberg en las circunstancias reales es pura coincidencia, Fabricio? ¿Quién hoy iba a imaginar que aquel tipo con una moja bastante ridícula, con una imagen de un pollo, con un imán, se iba a convertir en lo que hoy en día es uno de los grandes talentosos luchadores, con un micrófono increíble. Recuerdo una promo con Chris Jericho. Todos los ingratos de allá atrás deberían agradecerme que yo esté en Monday Night Raw para hacerlos crecer, hacerlos resaltar bajo mi persona. No, se han hecho crecer. No, no, Michael. Autismo ahorita no. Pero me refiero que el místico es algo que a mí me encantó verlo ganar. Pero ver a The Rock, Dwayne Johnson, cagándosele, así se lo digo, en la lucha John Cena, lo que vendría después, nunca antes, nunca otra vez, a mí me encantó porque yo digo, wow, aquí eso quiere decir que viene algo genial entre John Cena y The Rock. Pero el spotlight es que el místico tenía su momento figurándose como uno de los grandes Heels en aquel 2011 y de ahí para arriba el místico despegaría su carrera. ¿Y qué le costó o qué tuvo que hacer? Ganarle a la cara de la empresa de WWE, John Cena. Bueno, esto ha sido todo por esta edición de Lucha Libre Online. Sigan a Carolina Herrera en Caroea, 17, Fabricio Solano como Fabri1029CR. Sigan también a Acción Wrestling y WWE Universo Latino en todas sus redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. De igual manera, sigan a Planeta Wrestling, la marca número uno de pro wrestling en España, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Y de igual manera, su nuevo website rediseñado, planetawrestling.com. Está excelente, echenle un ojo. Y por último, sigan a Lucha Libre Online en todas sus redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y el website luchalibre.online. Así que gracias a todos por haber sintonizado a Lucha Libre Online, la marca número uno de pro wrestling y combat sports en español. Gracias. 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 Gracias.